Creo que es muy importante remarcar lo que plantearon los dos presidentes, la necesidad de avanzar en la integración a través de la conectividad, en este caso física, el túnel de baja altura del paso Libertadores va a permitir prácticamente en un plazo de 8 o 10 años de duplicar la carga, pasar de 7 millones de toneladas a 70 millones de toneladas. Esas toneladas no son solamente peso muerto que va a pasar por Chile con vías a los mercados asiáticos, esencialmente, sino que también tiene un destino indudablemente industrial en toda la costa chilena. Nosotros creemos de la impostercable necesidad que tanto Argentina como Brasil, que van a ser los principales usufructuarios del paso hacia el Pacífico, como Chile hacia el Atlántico, también generemos los acuerdos industriales, económicos y demás, para que parte de esa mercadería tenga el mayor valor agregado aquí en Chile y entonces realmente sea un ganar-ganar para toda la región. Tenemos que ver con gran atención el crecimiento permanente de la economía argentina, de la economía brasileña, de la economía chilena, y ya el general Perón en la década del 50 habló del proyecto ABC, Argentina, Brasil y Chile, y creo que esto va a marcar claramente ese esquema. Entendemos también que en el paso de Agua Negra la situación es muy similar, seguramente más allá del proceso de terminación de los pliegos y demás, y del proceso licitatorio, queda por nuestra parte una tarea muy importante con el Gobernador también, buscar el apalancamiento financiero, el financiamiento, en donde creemos que los cargadores del túnel, es decir, los que pasen su mercadería no tienen que estar ajenos, hay que darse, entre una etapa nueva, en los dos túneles, en el sector de Libertadores, de marcar y acotar en 6 meses todas las diferencias o dudas o planteos técnicos que se han efectuado fundamentalmente aquí en Chile al proyecto, para que en 6 meses estemos listos para la compulsa, para la licitación. Y en el caso del proyecto San Juanino, creo que el gran desafío es el financiamiento. No vamos a hablar de plazo porque prácticamente, diría, tenemos los papeles prácticamente están al día, hay que avanzar en algunos detalles documentales y hay que empezar el gran desafío del apalancamiento financiero para darle la seriedad que el emprendimiento requiere. ¿Financiamiento público o privado? No, no, vamos a estar tratando de que haya financiamiento privado y financiamiento público, fundamentalmente por parte de los cargadores y está claro, el esquema es tal cual lo plantó el Ministro Goldborn en 78-22 porque es lo que pisa en cada uno de los territorios y hay que buscar los recursos correspondientes para hacer el financiamiento. Y creemos que estos recursos, y lo hablaron los presidentes en la reunión, tienen que provenir fundamentalmente de aquellos que se van a ver favorecidos por el transporte de las mercaderías y es nuestra tarea ahora hacer, como dicen los brasileños, la pesquisa, ir a buscar a aquellos interesados, estructurarlos, armarlos, y es una tarea paralela a la finiquitillación de los trámites. Hay pasos las leñas en el documento que firmaron los presidentes y quedó constituida la comisión binacional y hay que ponerse a trabajar como en estos pasos.